Calle Callate corazoncito, callate y no digas nada Callate corazoncito, callate y no digas nada Callate y sufre solito las penas que tengo allá Callate y sufre solito las penas que tengo allá El médico mío es Dios, en él confío más que en nadie El médico mío es Dios, en él confío más que en nadie Nos conocemos los dos, como tú muy bien lo sabes Nos conocemos los dos, como tú muy bien lo sabes Oye los Nicolás Elías Me despido del amparo, del otoño y de don Tito Me despido del amparo, del otoño y de don Tito Adiós mi querido hermano, ya se te va tu hermanito Adiós mi querido hermano, ya se te va tu hermanito Adiós mi querido hermano, ya se te va tu hermanito Gracias por ver el video.